A todas y a todos, yo quisiera en primer lugar agradecer al profesor Manuel Muñoz la invitación que me ha sido extendida, como él ha explicado, la entiendo, el sistema de unidad personal del Instituto Nacional de Derecho Humano ha colaborado en la construcción que el Instituto Nacional de Derecho Humano ha venido entregando a la red pública y a los diversos órganos del Estado a través de un informe anual. Así que, para mí, es un placer, un placer orgullo de poder estar en esta casa de estudio poniendo a la red de cinco, que se dio que son los estándares internacionales de derechos de origen indígenas, fundados en lo que el Instituto Nacional de Derecho Humano, que es una ley en particular, ha venido platicando. Permítanme también señalar brevemente, que sean cinco minutos, que es el Instituto Nacional de Derecho Humano, en ese barco, cuál es la opinión que ha ido construyendo en esta latina. El Instituto Nacional de Derecho Humano es una proporción autónoma de derechos públicos que hemos estudiado en el año 1805.